Mañana el Tribunal Supremo Electoral dará a conocer el nombre de la empresa encargada de transmitir la información de los resultados de las elecciones. INVAPA Soluciones solo estará a cargo del traslado de maletas electorales y del call center, detalló el magistrado presidente de dicha entidad. Nosotros estamos quitando a la empresa, hemos llegado a un acuerdo con ellos, va a estar sustituida por dos empresas que vamos a anunciar el día de mañana. Ellos tienen un contrato del call center, que es donde se reciben las llamadas el día de las elecciones y en la boda electoral simple y sencillamente lo que es el control de lo que sale y qué es lo que regresa. O sea, si cuando salen van las actas completas, van las papeletas y cuando regresan si falta algún documento u otro. O sea que no tiene ninguna incidencia en el tema del escrutinio, en el tema de resultados. Por su parte, representantes de los partidos de oposición son enfáticos que no reconocerán los resultados del próximo proceso electoral si no se cambia todo lo que involucre a MAPA Soluciones y no descartan movilizaciones. En primer lugar debemos de serenarlo. El Estado llamó a elecciones, pero hay irregularidades en estas elecciones, graves irregularidades. La actitud nuestra es buscar soluciones, que es necesario dialogar y buscar soluciones cuando estamos a punto de que se crea una crisis política de grandes proporciones para el país. Queremos elecciones donde el pueblo se manifieste y se respete a la soberanía popular. Este es el tema del software. No se ha cambiado el software. Nosotros no pedimos, más allá de que se llame MAPA, que se llame cualquier otro nombre, lo que nosotros pedimos es que se cambie el software. Mientras eso no cambie, el resultado no es confiable. Y bajo esa premisa, el central ejecutivo y ahora nuestros amigos de la alianza de oposición, nosotros no aceptaremos los resultados. Y los únicos resultados que vamos a aceptar son el escrutinio acta por acta, físicamente, y no la transmisión de datos. La semana pasada, autoridades del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, donde compartieron información sobre el tema político-electoral y presentaron un informe detallado de cómo se está preparando el proceso y las garantías de transparencia. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón, les informó De Lerita. Gracias por ver el video.